Fue una fatídica tarde, la que inició mi condena La primera mirada, esos ojos café, ya me olían al problema Todo pasó de repente, sus labios en mi boca Cuando revientan las riendas, el corazón se desboca No ser mejor que me olvide, no pretendo lastimarte Aunque este amor es sincero, nadie lo pagará Si encendemos el fuego, no es que me falte coraje Si eso es lo que me sobra, aunque esto aquí se termine Te juro que siempre estarás en mi memoria El tiempo pasó muy lento, y de ello no hubo señales Bebo coraje, le escribo, pero no llega el mensaje Hay que tener precauciones Y es que sea tú no le rezas Cuando la suerte da vuelta Es a uno a quien le pagan con la misma moneda De qué manera lo olvido Aunque sea un solo instante Se para colmo de malet Ahora me pongo a cantarle Tu que navega en los bares Y no fragará el recuerdo De aquellos ojos café y de esos labios de miel Dulces como el caramelo Como se apaga el deseo que se alimenta Perse de mis pensamientos Ponernos legendos Del lugar La suerte de critica Otro Bien Descubre Descubre Su Playing Gracias por ver el video.